Difícil que no se haya rayado Huerta, después de seis años. Y ya para rematar Huerta, porque no te vas a dejar hablar, las golondrinas, vengan. A ver, es muy mexicano. Este es el ahí. La golondrina que de aquí se va, allá en el cielo se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrará junto a mi pecho. Yo le pondré su nido en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Oh Cielo Santo, adiós, adiós. ¡Adiós! Gracias Walter. A ustedes. No, no. Nos vamos. Nos vamos. Siguiente, Levisa Montarrey. ¡Adiós! Un saludo. Ayúdicos.